estaré con usted no ¡Vamos a ver! ¡Carola! Vale, ya están todas las armas, sí. A tomar el pass y dame todo lo mío, por favor. Dejémoslo en que he tenido que gastar básicamente toda mi munición, ¿vale? ¿Qué pasa? Fíjate, yo tenía como el recuerdo de que tú vendías también... Pero no, este no vende... ¡Suscríbete al canal! 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 Pues voy a probar A ver Aquí ¿Qué me voy a encontrar? Si esto es de las rápidas Me lo pienso Es que, o sea, rápido, rápido Solo hay uno Rápido, rápido Solo hay uno De hecho me replanteo Mira, voy a hacer una cosa Vamos a hacernos un favor A nosotros mismos Vamos a hacer la tortuga de peluche ¿Qué? 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 Vamos a hacer la torre de peluche Hasta las seis ¿Qué? 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 Que? ¿Qué? Hasta las 6. ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! ¡Mierda! 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 ¡Su interruptor se ha roto! ¡Hala, ya tenemos 10! ¡Sudores, eh! Es que es muy difícil hacer esto, la verdad. ¡Uff! ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! O sea, en el momento en el que hicieron esto, yo daré por hecho que... Que sabían perfectamente que la comunidad iba a romperlo. O sea... Es que no concibo que a la hora de hacer esto no dijese. Uy, ¿no crees que es demasiado fácil? Porque... te lo juro, es que... Que no es lo típico de... Vale, es que tiene un poco de dificultad, con lo cual... No, no... ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! No! ¡Oh, amigas! ¡Suscríbete! ¡Halo, válas! ¡No! ¡Halo! ¡No! ¡¿Aas! ! ¡¿¡No! ¡YES! ¡No! 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 ¡¿YES! ¡No! ¡No! Es que No han pasado ni 10 minutos Y ya tengo la cantidad que he dado antes Que son Mucha experiencia Mucha Creo que ya llevo más de 100.000 De experiencia En menos de 5 minutos Es literal Es que Luego esto Lo subo A Youtube Truco de experiencia infinita Fácil, sencillo Un clic Mega No fake Y ya está Fácil En verdad es todavía más fácil ahora que me doy cuenta. O sea, me acabo de dar cuenta de que siempre que lo hacía lo hacía mal. ¿Cuántos tenemos? Antes hemos dado 20. Tenemos 25. Ah, pero aquí me como daño así o así. Mierda, el puto interrumpor se ha roto. A mí. Mítate que hay mucho mejor. Mítate que hay mucho mejor. O sea, mi versión es mucho mejor, y si lo haces bien no te quemas daño. O sea, quiero decir. Encima, si quieres puedes farmear de puntos que flipas, porque hay un montón de zombies. ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! Solo que concretamente eso, pues, sí que me gusta hacerlo bien y tal. O sea, esto es una forma rota de subir puntos y tal. Hablando claro. Que concretamente yo, pues, me viene bien, porque uso mucho el gancho. Y, coño, pues es un porculo estar todo el rato ahí... Es que el gancho ya no funciona el gancho. Como lo digo. ¡Mierda! ¡El puto interruptor se ha roto! Pero que sí, imagínate matar a estos zombies todo el rato, ¿sabes? O sea... Literalmente, es un... ¿Qué es lo que haces aquí hacer? ¡Piqui! 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 O que no quieres gastar balas, pues. ¿Vienes aquí? ¡Piqui! 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 Y sube, es de... De todo, ¿verdad? No sé. A mí es una zona... Que me gusta mucho, concretamente. No sé. No. No. Vale. Mierda, el puto interruptor se ha roto. Aunque creo que hay uno que viene mejor para el tema de la mierda seca esta de fuerza. No me acuerdo si es de DLC o no. No lo sé. De todos modos, la gente que se lo compra ahora es pillar lo que le dicen buena, por favor. Ya que estáis. Que yo creo que sale hasta más a cuento. Mierda. El puto interruptor se ha roto. No. 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 ¡No! 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 ¡Que eso es otra! Me acabo de caer Podríamos simplemente usar el gancho y ya Creo Vamos a probar ¿Puedo hacerlo incluso más corto posible? Se puede hacer más corto Más Mierda El puto interruptor se ha roto Lo único que te Te la juegas en verdad Hola Te la juegas en verdad Es más peligroso Usarlo de lo que parece O al menos Vamos a ver si lo usas pero Desde lo alto A lo mejor Sebastián ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es más peligroso